Música Aquí acabo de terminar mi última clase del curso avanzado 1 en fotopose de make up Hoy trabajamos con ojos rasgados y bueno, en verdad me fue súper chévere Traté de salirme de mi zona de confort y trabajé con bastantes colores y un poco de glitter Música Bueno, la experiencia del curso avanzado me pareció súper chévere Aprendí a maquillar pieles maduras, pieles morenas, que es súper complicado Pensé que iba a ser algo mucho más fácil de lo que en realidad es Y bueno, me parece que me formó de una manera más integral como maquilladora profesional Música Bueno, me encantó esta experiencia y los invito a todos ustedes que se pasen por aquí Conozcan las instalaciones y vean lo que están haciendo Me pareció un trabajo muy chévere Me encanta lo que están haciendo Y ojalá más personas de Venezuela hicieran proyectos como este Nos vemos Música 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 Música